La sofisticación de la China Taorai Wang se adueña de las pasarelas durante la tercera jornada de la Semana de la Moda de Nueva York. Conocida por haber vestido a la hija menor del presidente estadounidense Tiffany Trump, ofreció looks muy sofisticados en los que domina el traje de pantalón y chaqueta. Wang apostó por la elegancia de color negro en abrigos largos y pantalones de tela de corte holgado con pernera ancha, en ocasiones combinados con americanas ceñidas al cuerpo y de materiales finamente estructurados. Algunos de los looks más destacados fueron trajes de color gris jaspeado con rayas y delicadas prendas de encaje por debajo de abrigos de tela revestidos en color rosa. Tampoco faltaron las ajustadas chaquetas blazer, los vestidos con discretos escotes en pico y las faldas asimétricas combinadas con americanas de doble botonadura. La colección denominada Crows Over está inspirada en un drama chino contemporáneo que representa personajes de la dinastía King en su paso al mundo moderno. Una colección hecha, según la diseñadora, para las mujeres líderes de la actualidad.